También le muestran que al parecer las rocas que tiran hacia Mercer y la sangre que le sale también son falsas. Que parece que es salsa de tomate, ketchup, lo que le está saliendo a Mercer cuando le tiran la piedra. Y que las piedras que tiran no son sino unas piedras de plástico que no hacen ningún daño. Mientras tanto, Pris y Ingram están con la araña, ya le han cortado dos patas, están en el proceso de cortarle otras dos. Entonces, Roy las llama y les dicen que se están perdiendo de ese acontecimiento. De que por fin los seres humanos se van a dar cuenta de que esa empatía y todo eso de lo que ellos se van a gloriar por ser humanos va a ser totalmente destruido. Entonces ellas paran un momento y van. Y Sidiur también la sigue. Entonces los científicos comienzan a explicar que esa escena fue rodada en lo que es el antiguo Hollywood. La antigua industria de Hollywood. Y que la persona que interpretaba a Mercer era un actor alcohólico. Y entonces van así cual a los reality, a la casa del actor y lo muestran y le preguntan que si él hizo ese trabajo. Entonces él les dice que sí, que él hizo ese trabajo, que él nunca supo quién lo contrató para hacer ese trabajo. Pero que sí, que él hizo ese trabajo y que era verdad también que él era alcohólico y que siempre ha sido alcohólico. En ese momento Roy se levanta jubiloso y dice que por fin se ha demostrado que la humanidad no es más simpática que los androides. Y que en realidad todo es una superchería y algo inducido. Las chicas vuelven otra vez a la araña, le cortan otras dos patas. En ese momento Isidro comienza a entrar como en una especie de trance. Él está horrorizado, no asimila la noticia de que el mercerismo es una farsa y por el otro lado está torturado porque no puede entender cómo estos seres no pueden dejar en paz y mutilan a una pobre araña real, no sintética. Entonces las chicas comienzan a ver que la araña no se mueve. Entonces Ingram dice que ella se puede mover sino que no quiere. Roy cuando las ve después de salir del estupor del jubilo por la noticia le dice ¡Ah! Lo que quieren es que la araña se mueva. Entonces saca un encendedor y le acerca el fuego. Entonces obviamente la araña huye del fuego con las dos patas que le quedan. Y ellas apenas se ríen y dicen ¡Sí! Lo que necesitaba era estar cerca de la muerte. Ellas prosiguen cortando la pata, dejándolo con tres patas a la arañita. Y Isidus no puede soportar más esta escena, agarra a la araña, la lleva hacia un lavamanos, un lavabo y la ahoga para terminar con su sufrimiento. Luego este trance por haber terminado con la vida de la araña acentúa y agarra la caja de empatía. Y llega a una parte de la secuencia que es la parte final donde Mercero muere. Entonces él comienza a tener como una especie de visiones, comienza a ver una cabeza de cuervo tirada en la pared, comienza a ver un brazo de mono momificado. Luego ve un burro que está estático, pero parece que estuviera vivo. Y luego viene un cuervo azul que es su animal preferido y se pose encima del burro y él le grita ¡No! 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 Y el cuervo comienza a picarle los ojos al burro. Entonces estando en este trance aparece Mercero. Y Isidus le comienza a hacer preguntas de que si realmente es una farsa. Y Mercero le dice ¡Sí! ¡Es una farsa! ¡Sí! ¡Yo soy ese actor alcohólico! Esto fue filmado en un estudio hace mucho tiempo antes de la guerra. Pero todo esto no significa que todo lo que tú haces está mal. Tú eres una persona buena. Tú eres una persona con una capacidad de compasión muy alta y eso no lo debes perder. Entonces le entrega la araña en la mano ya con las patitas restauradas. Isidus no lo puede creer, apenas la ve y no lo puede creer y sale corriendo hacia afuera del edificio con su araña en la mano. En eso llega Rick al edificio, Rick Deckard y se encuentra con Isidus saliendo. Entonces le coloca una linterna en la cara. Isidus se asusta un poco al principio porque había oído hablar de estos casarrecompensas malvados. Pero cuando lo alcanza a dilucidar la cara, una cara limpia de una persona encorbatada, bien puesta, deja su miedo. Y Rick le pregunta ¿Qué está haciendo? Entonces él le dice que va a colocar la araña que encontró, una araña real, en una parte donde no sufra daño. Y Rick le dice que si encontró una araña, ¿por qué no la va y la mete en un frasco y cuida de ella? Pues ya se había dado cuenta que en la mano no tenía nada, pero igual le pregunta. Y Isidus le dice, no, es que si la subo a ella le va a arrancar las patas. Entonces ahí es donde Rick comprende que Isidus está interactuando con los androides. Entonces Rick le pregunta a Isidus en qué apartamento están, porque eso es un edificio muy grande y no los podría encontrar. Isidus se niega a darle la información, porque a pesar de que los androides lastimaron a la araña, él todavía los considera sus amigos. Entonces él, al igual que no le quería hacer daño a la araña, tampoco le quiere hacer daño a sus amigos. Entonces, de todos modos, estando en ese trance, no le indica a Rick dónde están. Entonces Rick comienza a subir las escaleras del edificio y pasa algo parecido de lo que le pasó a Isidus. Se le aparece Mercer, sin caja de empatía. Se le aparece Mercer y le dice que no se preocupe, que lo que él está haciendo lo tiene que hacer y que tenga cuidado porque viene alguien atrás de él. Entonces, cuando él se voltea, ve a Pris y recuerda a Rachel. Pris y Rachel, como ya les había dicho, son iguales. Entonces él, en un principio, las confunde y le trata de hablar y le dice que por qué está allí, que se retire, que se vaya, que él después la contacta, pero luego cae en cuenta que están vestidas de forma diferente, sobre todo por la parte de arriba de Pris, que no la tiene. Pero Pris se lanza hacia él, como respondiéndole ese diálogo y diciéndole, no, pero es que lo que nosotros hemos hecho tiene algún significado y no sé qué y comienza a tratar de abrazarlo y él le dispara con el tubo láser y pues Pris explota en ese lugar. Luego, Rick sigue hacia arriba y localiza el lugar donde están la pareja Buddy y primero trata de engañarlos de una forma muy infantil, esa parte sí me pareció muy infantil, tratando de hacerse pasar por Isidro, tartamudeando y diciéndoles que yo soy Isidro, que lo dejen pasar, que yo quiero estar con los androides, que yo no sé qué. Entonces, obviamente, los Buddy no son para nada estúpidos y a la final Rick le toca abrir la puerta a la fuerza, dispara y erra al dispararle a Ingram, pero a la final, en el segundo disparo, la alcanza y la mata. En el libro son muy específicos, explotan. Estos láser son demasiado destructivos. Después, tiene una pequeña conversación con Roy Buddy y también le dispara y lo mata. Cuando llega Isidro, Rick le dice que por favor se vaya, que no vea porque no le conviene eso, pero él le dice que él ya había visto a Pris en las escaleras y comienza a llorar desconsolado. Entonces, Rick le dice a Isidro que si él está solo allí, Isidro le dice que sí. Rick le contesta que le convendría irse a un lugar más poblado, donde haya más gente, inclusive le ofrece que se vaya a la edificio donde él vive, que hay espacio. Entonces, Isidro le dice que él no se va a mudar con una persona como él, como un monstruo asesino y toda la cosa, y se va. Bueno, aquí termina la parte de la casa de los androides y comienza una experiencia diferente. Rick, cuando termina, le informa a Henry Bryant que ya ha terminado y se va. Se va a su casa. Resulta que cuando llega a la casa y encuentra a Irán, Irán le comenta que alguien ha matado la cabra. Rick se queda como congelado y pregunta que quién fue y que si hay pistas de quién fue. Dice sí. Dice que es una mujer que venía con un abrigo, que tenía un top y unos short cortos que simplemente oye la cabra, la empujó y la cabra cayó del edificio y murió. Que llamaron pues al veterinario para poder ver si podían salvar al pobre animalito pero que el animalito estaba muerto. Entonces Rick entra como en un shock porque le da rabia que Rachel le haya matado la cabra en una señal de celos. Rachel le dice que él ama más a la cabra que a su esposa y que a él era. Y entonces Rick se va se va ahí al desierto y en el desierto comienza a tener como ciertas alucinaciones sale del auto comienza a convertirse como en Mercer y Mercer comienza a darle como revelaciones y todo esto pero entonces él no las cree porque él ya no está convencido de quién es. Entonces llama por teléfono para hablar con el cazarrecompensas que había retirado los otros dos androides que en ese momento estaba hospitalizado y tampoco puede hablar con él pero llega un momento una epifanía ya en la cual él ve un saco real entonces él comienza a preguntarse sale de ese estupor y comienza a preguntarse por qué ese saco está allí y lo agarra se lo lleva y regresa a su casa y con una alegría grandísima se lo muestra a Irán y le dice mira encontré este este sapo entonces Irán lo agarra lo mira al principio emocionada pero después lo voltea y lo ve por debajo se da cuenta que el sapo se ve entonces otra vez Rick cae con una depresión él dice que está bien que entonces no será mejor saber tarde que temprano que el sapo era eléctrico y ir a la obesa le dice que descanse que ha tenido un día muy 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 duro y llama a una tienda de mascotas eléctricas y pide por favor alimento para la mascota eléctrica y ya y ahí se acaba todo diferencias con la película Blade Runner bueno primero que todo toda la parte de el amigo Baxter y el marzarismo está totalmente fuera trata esta parte de enfrentamiento religioso moral frente a lo científico está totalmente fuera de de la obra fílmica solo se enfoca en la parte de los androides su deseo de vida y el y el romance que tienen Rachel y y Rick irán no está Rick se ha divorciado de ella hace mucho tiempo no es relevante dentro de la historia el personaje de Johnny Seeder es cambiado completamente no es un especial con problemas conocitivos sino que es un experto en mecánica genética que tiene un problema de envejecimiento prematuro y por eso no califica para poder emigrar fuera del planeta de él se aprovechan dos de los no quedan tres personajes al final sino solamente dos personajes que son Pris y Roy de él se aprovechan para llegar a el Don Rosen y lo asesinan porque es como la búsqueda de la creación al buscar a su creador para poder pedirle más tiempo de vida el creador se la niega y la creación se revela con su creador y lo asesina y el pobre John también termina asesinado en ese problema al final como es un thriller con una connotación romántica los los dos tanto Rachel como Rick terminan yéndose ya que Rachel es un experimento al parecer tiene un poco más de vida eso aparece en la versión directa de la película en la versión original no aparece pero en la versión directa de la película Rosen le dice a Rick que Rachel es un experimento y que tiene un poco más de vida entonces Rachel no sabe cuánto va a vivir porque no es un Nexus 6 típico no dura los cuatro años reglamentarios sino que dura más y quieren dar a entender que se va con una mujer porque a la final él no sabe cuándo va a morir nadie sabe cuándo va a morir solo sabemos que vamos a morir y ya ¿qué me gusta de esta obra? bueno a medida que leemos esta novela podemos ver toda la la cuestión de la vida de qué es la vida de qué es la vida desde el punto de vista del ser humano qué es la vida desde el punto de vista de una creación del ser humano se supone que los androides no tienen una respuesta emocional ni ni empática hacia la vida por eso tienen que ser sacados de circulación retirados y como de todos modos aunque ellos no tienen esa respuesta empática si llegan a tener emociones y si llegan a identificarse con el ser humano de alguna forma de hecho en la película Rick casi muere y Roy lo salva lo salva al final ya extinguiéndose su vida lo salva deja que él viva y y Rick lo ve morir o sea simplemente se sienta allí a apagarse y morir también también vemos en esta en esta obra la connotación religiosa como la ciencia demuestra la falsedad de una creencia religiosa de muchos que incluso daba la razón por la cual vivir y la razón por la cual llevar es la existencia también muestra como a pesar de que te demuestren que estás equivocado y que en lo que crees no tiene ninguna base seguís creyendo tanto la experiencia de Isidior como la experiencia que tiene en el desierto Rick lo demuestran o sea ya de todos modos expuesto Mercer ellos siguen teniendo experiencias con Mercer y hay algo muy importante que queda muy claro dentro de la experiencia mercerista y es que Mercer es uno o sea tú ves a un viejo que está siendo torturado que le están lanzando piedras y que está yendo hacia una cuesta y que cada vez le cuesta más subir y cada vez lo hieren más con las piedras entonces eso es una analogía de la vida y Rick lo comprende por eso dicen que le están diciendo algo que él ya sabe en realidad nosotros no vamos en una cuesta arriba sino que vamos en una cuesta hacia abajo es decir nosotros vamos degenerando en la vejez pero la analogía de la cuesta es muy acertada ¿por qué? porque cada vez que envejecemos las cosas nos cuestan más y cada vez que nos hacen daño el daño es peor entonces esa analogía de que cada vez nos cuesta más subir hasta que llegamos a la muerte y luego otra vez volvemos es la vida expresada en una secuencia fílmica en este caso la experiencia de Merced entonces por eso Rick se ve decepcionado al comprender realmente de qué se trata Merced Merced no le está ofreciendo nada más sino aceptar la vida como es bueno para terminar me gustaría aportarles que se lean primero el libro antes que todo si quieren ver la película de Ridley Scott Blade Runner la pueden ver pero les recomendaría que se vieran en la versión director scud o sea la versión del director hay un cómic ilustrado por Tony Parker una novela ilustrada por Tony Parker que es muy fiel al libro también para los que no les gusta leer mucho letras letras y no leer imágenes está esta novela gráfica se la recomiendo yo ya la leí es muy buena y es bastante fiel a la obra original de Philip Dick y por último les recomiendo un enlace de una audio obra una audionovela por decirlo así que es una adaptación de Sueña los Robot con Ovejas Eléctricas junto con Blade Runner es como una reconciliación de las dos puntos de vista de esta situación en en una sola obra que dura más o menos una horita de audio muy bien interpretada es como de teatro es muy bien interpretada y aquí les les dejo el link para que la puedan ver yo soy EFORTES clasificado un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima de la tecnología